Por un culero. La verdad es que ese güey sabía pelear como si fueran cinco, el hijo de la verdad. Che morro. ¿Hace muchos huevos? No, por eso ya me va a meter a entrenar otra vez, güey, porque cuando mi hija vaya a la escuela. ¿Entonces la de la pedo Morros de CQ? No, la otra vez, güey. La llevamos ahí al parque, allá a Lamos. Y unos pinches chamacos, güey, como de 13 años, güey. No hace 13 años, güey. Subiéndose a los pinches juegos, güey, de los morritos, güey. Así subiéndose. Y uno de los morros, güey, desde arriba, escupiendo, güey. Así pasó uno. Y donde estábamos nosotros, además, güey, pasa así uno de sus compañeros y le escupe, güey. Y ahí se ve la nada, güey. Al chile sí le dije, oye, morro, la neta no está escupiendo, güey. Sí me puté, la neta, güey. O sea, dale un putazo. No, 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 sí estuve a punto de correrlos a la verga, güey. Pero yo decía, ¿y si traen a sus papás? Porque estos morros, o sea... No vienen solos, ¿no? No, no, déjate eso, güey. Están como de mi tamaño, o sea, ¿de qué tamaño son sus papás, güey? Ahorita corro al morro y luego va por su papá y su papá me desverga, güey. Entonces tengo que trenar para eso, güey. No para verguearme a morros de 12 años, güey. Ok, ok, está bien. Bueno, sí, para poderme verguear con sus papás. Bueno, ahí hay un primer clip, rafritoso. Ah, eso ya está grabado. Cinco, cuatro, tres. ¿Qué tal, muchachas y muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de ALB. ALB, ALB, ALB. Amigo Lalo Villar. Sí, 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 ya, Chaparro, cuéntanos, ya pasó. Sí, sí, ya, sí, ya. Chaparro Salazar fue a la boda de Mau Nieto. Tan, tan, vamos a empezar hablando de eso ya, ¿no? Aquí no estamos, ay, insensibilidades. No, 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 ya saben qué pasó. Mucho de la gente que está viendo este capítulo ya sabe todo el cotorreo de los Instagram Live, ya saben de los mensajes, amenazas. Queremos saber, tú como testigo ocular, qué fue lo que pasó. No, yo antes que nada quiero decir que respeto a todos y cada uno de mis compañeros, que todos para mí son personas respetables, que la verdad las peleas entre gente del gremio no están bien. Sí, ya, Chaparro. Pero se armó un desvergue. Eso, sí, sí, sí. El chile se armó un desvergue, güey. No, pues sí, fuimos ahí a... A ver, a ver, se realizó, esto fue un sábado. Se realizó las nupcias del compañero comediante Mauricio Nieto, que tuvo lugar en un lugar en Valle de Bravo, bastante bonito, por cierto. Tú te fuiste antes, ¿no? Yo me fui un día antes porque me sobra el dinero. Oye, ahí sí me he dado cuenta de una cosa, ¿eh? Este tipo de eventos, la neta, sí implican un gastito, güey. Claro. O sea, así bajita la baixa, güey, sin contar el traje que me tuve que comprar, güey. Me gasté así, sin contar el traje, como ocho mil barros, güey. Cabrón, pues, ¿qué hiciste? Pues nada más de la rentada del Airbnb, de la compra de la comida, de la pinche transportada. Ah, pues sí. Además, le di un pinche tallón al coche, bien pendejo, güey. Entonces, tengo que pagar esa madre. O sea, son ocho mil más el tallón. Más el tallón, más el traje, güey. No, así se gasta uno un varito, güey. Sí, sí, sí. Porque además, planeábamos ir un día, ¿no? O sea, íbamos a ir así como muy... Primero, así, el plan original era ir, dejar aquí a mi suegra cuidando a Isabela y nosotros ir y regresarnos como a las doce. Ok, ok. Ya hablando con el cojo, me dijo, no, pues no mames, yo renté algo por allá porque la verdad, si la regresada va a estar culera. Y dije, sí, tienes razón. No, porque además, por ancas o por mancas, está chida la fiesta, ya te agarró el desvelo, lo que sea. No, pues ya ahí... Sí, irte te vaya a doler. Sí, y luego manejar dos putas horas y media de carretera de noche, güey, en las curvas que tiene ahí para Valle de Bravo, esta de la verga. Ok. Entonces, sí decidimos irnos. Nos íbamos a ir el mero sábado, pero como yo doy talleres, soy una persona muy responsable. Apúntese a los talleres del Chaparro Salazar. Improyezando próximamente. Improyezando próximamente. Presenciales los dos. Iba a dar la clase y luego nos íbamos a ir, pero como estaba dos horas, dije, no, vale verga, mejor... Mejor... Cancelo. No, mejor... Dije, ¿cómo le hacemos? Y entonces ya cuando hablé con el cojo, el cojo me dijo, no, pues yo voy a rentar algo allá. Entonces dije, ah, pues sí, mejor. Y ya llegamos allá. Y la idea era dar la clase y luego llegar allá. Ok. Pero dije, no, va a ser mucho desmadre, mejor nos vamos temprano. Y luego ya me entró la calentura y le dije, pues vámonos un día antes. Y ya llegamos más tranquilos, disfrutamos la alberca, porque además a Isabela le mama la pinche alberca. O sea, todo el tiempo que estaba ahí, por eso ni sintió que no estábamos, güey, cuando fuimos a la boda. Y entonces sí, nos fuimos un día antes, todo tranqui, y ya al día... Te llevaste a más familia, ¿no? Me llevé, o sea, pues se fue mi suegra con mi cuñado, y pues íbamos Fanny, Isabela y yo. Ok. Y nos fuimos al evento. Al evento. Nos ajuareamos. Pero a ver, tú viernes por la noche te vi que estabas en la alberquita, jugaste un poco de juegos de mesa. Sí, sí, sí. Todo a gusto. Bien a gusto. Tú no sabías lo que iba a pasar al día siguiente. Nos echábamos unos fumecitos. Nos echábamos unos fumecitos. En esos momentos decías, mañana va a ser una gran noche. Sí, nosotros decíamos, hoy para... Bueno, para mañana. Sí, decíamos, la neta va a estar... Va a estar cotorreo. Va a estar bueno el cotorreo. Ya me había echado unos traguitos. Dije, no me voy a pasar para no amanecer así tan crudo. Sábado, día de la boda. Sábado, día de la boda. Te bañaste, te cambiaste. Bueno, di mi clase. Ah, diste la clase. Me bañé. Bueno, antes de bañarme ahí comimos. Nos echamos un poquito de fase 10. Nos bañábamos, no sé qué. Vámonos. Trajecito nuevo. Aplicamos el escapista. Ajá. Con la bebé. Sí, porque ahí además, o sea, además de todo el desmadre que pasó con Mau Nieto y eso, nosotros estábamos viviendo una prueba grande. Bueno, Fanny. Dejar a Isabela tantas horas. Correcto. No, ahí bajo el cuidado de alguien más. Sí, no la pasó tan bien ella. Porque estaba marque y marque, mandando mensajes. Porque además, en el lugar donde estábamos, pues no había buena señal. O sea, ¿quién crees que la pasó peor? ¿Daniel Sosa o Fanny? Yo creo que en ese momento, Fanny. Ya después, no sé. Bueno, vámonos por parte. Pero en ese momento, Fanny la estaba pasando muy mal. Vámonos por parte. A qué hora fue la misa, ¿no? Porque vi que no hubo padre, ¿no? Sino fue el Capi Pérez y Sofía. Ellos oficiaron la ceremonia. La ceremonia. ¿No? Que por cierto, yo voy a oficiar una ceremonia también. ¿Tú vas a oficiar una ceremonia? Sí, de mi amigo Beto. ¿Pero cómo es esa nueva? Hoy también está bueno. Deberían de contratar comediantes para que les oficiemos su boda. Estaría cagado. Estaría muy cagado. Pero lo único que no sé. Ahí que les escribamos textito y eso. Considerenlo, gente, que se vayan a casar. Aquí estamos a sus órdenes. ¿Cómo? ¿Cómo es esa? O sea, no hay padre. Esa nueva moda no la entiendo. Ah, es que te voy a decir. La verdad no la entiendo. Te voy a decir. Eso es muy nuevo para mí. Te voy a decir. Nosotros llegamos tarde. O sea, ¿no viste eso? O sea, cuando llegamos ya había ocurrido la ceremonia. Sí, no, ya estábamos en la recepción. O sea, estábamos ahí esperando que... Ya llegaran. Que acomodaran las mesas, todo el pedo. No, pues más bien ellos ya estaban ahí y estaban como entre la gente, saludando, no sé qué. Ahí nosotros llegamos y empezamos a saludar a toda la banda. O sea, la neta, si hubiera ido algún fan de la comedia, ahí se caga, güey. O sea, estaban todos los chingones. Bueno, faltaban uno que otro, ¿no? Pero digamos... La crema y nata. El 80% de los chingones estábamos ahí. Correcto. O sea, estaba ahí que tu cojo feliz, que tu Alex Quiroz... No, Cotorriza entera, Capi, Facundo... Ricardo Pérez, sí, es lobo, Facundo, Capi. Así tú voltas para todos lados. Lo que es, es que era Tania Rincón. El Diablito, Tania Rincón. O sea, si era una... Gente de Masterchef. Lo único que faltaba era el de Joao, ¿no? Los de Me Caigo de Risa, Faizi. Faizi. Toda esa banda de Me Caigo de Risa, ¿no? O sea, era el evento. Sí, sí, sí. Era de esas bodas antiguas de Televisa, ¿no? Yo creo... Sí, güey. O sea, yo creo que es la primer boda del gremio de nosotros, por lo menos. ¿No? O sea, que surge de los comediantes y que ya conjunta así como... Una buena banda. Una banda más allá de nuestro gremio. Claro. ¿No? O sea, de que ya había... Ah, ya, ya. Televisa, radio, programas, TV Azteca. Televisa, TV Azteca. ¿No? Que fue así tan... Bueno, es que también, ahí te va. O sea, la neta es que la carrera de Mau Nieto empezó muy rápido y luego, luego se acomodó en medios. Sí. Luego, luego estuvo en Fox Sport. Y después de ahí saltó a TV Azteca, donde conoció al Capi haciendo reportajes. Y después de ahí, pues ahorita está en Televisa. Sí, no, estuvo primero en un programa de reportero ahí que estaban Richie y Sofía. Él me... Deberían estar trabajando. Ese. Y luego él estuvo en El Hormiguero. En El Hormiguero. Y luego del Hormiguero pasó a... Otra cosa, ¿no? También de TV Azteca. No me acuerdo, la verdad. Bueno, estuvo en El Hormiguero, en otra cosa por ahí. Y luego ya brincó a Cien Mexicanos Dijeron. Eso es Estrella TV. Sí, sí, sí. O sea, ha estado en... ¿En cuántas televisores? Fíjate. En Fox Sport, Estrella TV, TV Azteca, Televisa. A mí me invitaron al casting para El Hormiguero. Val y verga, evidentemente. ¿Qué ibas a hacer? Un Hormiguadí. Iba a hacer el... Ah, sí, el científico. O sea, también me están considerando para Cien Latinos Dijeron. O sea, has vivido en la sombra del casting. Creo que es momento de... Mi verdad. No sé si esto fue planeado desde... Desde tiempo antes, hijos de perra. No, pero bueno. O sea... Sí, o sea, era el evento. El evento. Porque, por ejemplo, cuando se casó Sofía, pues ella sí fue muy hermética, como muy cerrada. Seguramente fue gente de medios y así, pero como que realmente... O sea, la escena de la comedia, como que no todos somos sus amigos, es la realidad. ¿No todos o nadie? Muy pocos son amigos de Sofía, en realidad. Ok. Si quieren, ahorita hablamos al respecto de eso. Poco a poco. Pero sí, esa es la realidad. Entonces, ¿y quién más? Es Lobo todavía no se casa, según... No, ya se casó. ¿Sí? Sí, pero fue como... Ah, bueno, pues igual como privadona y así. Igual, pues los que se han ido casando antes, pues el S-Way y así. Más como los comediantes de aquel entonces, de la vieja escuela, por así decirlo. De la vieja nueva escuela. De la vieja nueva escuela, exactamente. O sea, a mí ni siquiera me tocó invitación. Esta, a mí, es la primer boda de comediantes que me invitan. Que la invitan. Formalmente. Formalmente. ¿No? Así es. Bueno, no formalmente. Es la primer boda de comediantes que me invitan así. Digo, ya viene, por ejemplo, la del cojo y así. Y, bueno, a ver si me invitan a la de Iván. A ver, Iván Mendoza si me invita. ¿No? Pero, por lo menos a la del cojo. Pero aún así, ninguna de esas dos tendría tantas estrellas televisivas, güey. Porque no han estado en contacto con tantas estrellas. Es que Mau Nieto es famoso, famoso. Es famoso, famoso. O sea, los que fueron implicados en este escándalo son famosos, famosos. Son famosos, correcto. O sea, no solo de redes. Sí. No de la comunidad del podcast. No, no. Exactamente. No, no, no. O sea, no surgieron de un podcast o de, o nada más de esos especiales en Comedy Central. Sí, o sea, ya han estado en Netflix, ya han estado en tele. Y ojo, eh, porque el cojo ha estado desde el Rose de Héctor Suárez, ¿no? Pero aún así, o sea, no ha tenido tanto contacto con los medios de comunicación. Sí. No ha tenido radio, no ha tenido tele, como ese tipo de cosas que Mau Nieto sí tenía. Con todo y que trabajó con René Franco y así, como que, sí, o sea. Pero no se le daba foco, ¿no? No solamente tener tele, sino salir. Salir, sí, a cuadro. Al frente, ¿no? Salir a cuadro. Y de los que más tele tienen es Mau. Sí. O sea, Mau Nieto sí, TV Azteca. Y en México y Estados Unidos. Televisa, este, sí. O sea, y después de ahí a lo mejor Dani Sosa podrá ser que también tiene dos, tres tele. Puede ser. No dan al frente, como Mau. Creo que Mau sí es el que más. Mau es el que más en ese aspecto, ¿no? Entonces, o sea, sí era como, sí tiene una relevancia a nivel… Tebenotas. Sí, sí, sí. A nivel gremio, sí tenía una importancia así cabrona. O sea, la verdad, yo me sentí muy honrado cuando me invitaron porque dije, ay, güey, por eso hasta me fui a comprar traje porque dije, no mames, güey, no. O sea, no puedo llevar el traje que me compré hace cinco años para la graduación de un primo, güey. O sea, puedes, ¿no? Pero… En esa ocasión no. No se puede. O sea, te sientes chato, es la realidad, güey. O sea, ves a toda la gente así… Bien ajuareada. Bien ajuareada y tú vas así todo guandajoso, pues sí. Ok, recepción. ¿No? Entonces… ¿Qué hora transcurría del día sábado eso? Nosotros llegamos ahí a la recepción como a las cinco y media. Ah, ya era tardecito. Ya era tardecito. Ya te digo, ya estaban, pues, prácticamente todos ya… La mayoría de los comediantes ya habían llegado. Los cotorros fueron los que llegaron después de… Venían de Estados Unidos, ¿no? Pero sí. Que por ahí pasó que la novia de Facundo se puso mala. No sé qué le hizo daño. Ah, sí. Eso no. Eso es… Premicia. Sí, ya se andaba ahí, este… Tambaleando. Tambaleando, como que le dio una descompensación o algo así. Lo que estaban diciendo es que como estábamos en un cerro y la morra hace mucho ejercicio… Ajá. Que le descompensó la altura. Pero ella neta se hace un buen ejercicio. Se hace un buen ejercicio. O sea, qué mamada, ¿no? Que hagas tanto ejercicio y que te mate un cerro, güey. El aire del cerro te mató. No, porque la morra andaba así bien sacada de pedo. O sea, sí se tardó en reaccionar. Veímos a Facundo y la neta, Facundo estaba bien espantado, güey. La neta, Facundo es un caballero, cabrón. Sí, sí, sí. Ese güey es a todísima madre. Y súper buen pedo, güey. O sea, cuando nosotros estábamos fumando mota, se acercó a saludarnos. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué? ¿Aquí están conversando? Déjenme conversar con ustedes. Y él solo conversó, quiero aclarar, para que a mí no me estén mis locos diciendo nada. Ok, cinco de la tarde llegaron. Entonces ya estaba la recepción, un lugar muy bonito. Ya estaban los meseros, ya estabas acá con los meseros. No, 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 estaban sirviendo ahí pequeños bocadillos. Oye, y otra cosa. Sopecitos de carnitas. Algo que no se vio y creo que no lo vimos. ¿Qué tan fifí era la boda? Sí, bastante. A ver. A ver, te voy a decir, nivel, ¿le aventaron arroz cuando salieron? No. Es que yo no llegué a nada de las ceremonias. Ok, bueno, pero no viste arroz tirado. Algo que sí noté que hicieron fue que como que evitaron muchas cosas de las costumbres regulares. O sea, víbora de la mar. Víbora de la mar. El mar, payaso de rodeo, el venao, nada de eso, nada de eso. No, nunca bailó con un guajolote encima, Mau Nieto, nada. Yo podría. El mandilón. No le pusieron ni un solo billetito. Ni un solo billetito de a veinte. Ni un solo billetito de traje. Bueno, bailó el mandilón. Nada. Sí lo aventaron, ¿eh? Sí lo aventaron. Sí lo aventaron ahí para arriba. A ver, otra cosa. Y yo veía a mi Mau Nieto y yo decía, a ver si no me lo rompen, ¿eh? Porque sí lo aventaban alto, así nomás se veían sus patitas así como volaban así. Sonó la marcha fúnebre mientras él le quitaban los calcetines y tomaba de su zapato. Nada de eso. No sirvieron molito. Su mujer iba con una zapatilla recolectando dinero. Nada de eso. No, no, no. El papá no se puso pedo ahí a quererlo. No. Un tío alguna vez. Nada de eso. Nada, nada, nada. Así que se sabroceara a la, a la, no, se oye, hijadita. Presenta a Tania. Yo te conocí así chiquita. No, así que alguien se le acercara así con Tania al rincón así. No, no. ¿Qué onda? ¿Y qué hora que anda la soltera? ¿Qué onda? No, nada. No, ni un tío así diciendo eso. Nada, nada, nada. Algo que sí me gustó y eso sí, o sea, voy a decir las cosas que no me gustaron, las cosas que sí me gustaron. Ok, ok. ¿Va? Primero, ¿qué te gustó? Bueno, primero voy a decir el menú de la, de las entraditas, ¿no? Porque sí había, había ahí como un conito de atún que según era endiablado no me picó ni madre, pero ese estaba bastante bueno, bastante fresquito. El ceviche, como que todo mundo le hizo el feo al ceviche, así de un cevichito, un cevichito de pescado, un cevichito de nadie, todo mundo le decía que no. Tempura de camarón estaba buenísimo. Me arrepentí de haber agarrado hasta el último, porque solo me tocó un pinche camarón. Ok. Lo probé y es más, todavía sueño con el sabor de ese pinche camarón, estaba delicioso. Sopecitos de carnitas, bien, bien. El Capi Pérez decía que estaban así extremadamente buenos. Yo diría, bien, bien. Hasta ahí no podemos confiar en alguien que... De Aguascalientes. No, si fuera de Morelia diría, bueno, de carnitas, pero de Aguascalientes, entonces háblanos de ferias. Bueno, nos pasan a la recepción. Espérate, pero eso fue el snack, no fue la comida principal. No, no, no. Eso fue el snack. Eso fue el snack. Había heladitos, paletitas, tepaches, coctelitos antes en la recepción. Chupe sí hubo, pues. O sea, el chupe que tú pidieras, ahí ron, tequila, whisky. Como que todo ese tipo de cosas como de boda regular, eso... Estaba. Eso sí había. Ahí como margaritas, esas mamadas, ahí como... Eso sí había. Ok. ¿No? Entramos... Era un jardín, una hacienda. Jardín grande, era así como en medio de un bosque así chingo de árboles así enormes. La neta, muy bonito el espacio, eso sí. No había señal, cosa que tenía muy intranquila Fanny, sobre todo por el pedo de la comunicada. No, ya después ahí como que iba y venía la señal, entonces en esos aspectos... Nos pudimos comunicar bien, saldo blanco, por si les interesa saber, eso. Para unas cosas. Sí, sí. Por lo menos de la casa de Salazar Facio, ahí saldo blanco. Bueno, todo chisgare, saldo blanco. Ahí saldo blanco con todo chisgare, los que fuimos, podemos reportar. Todo bien. Saldo blanco. Este... Lo pasan, ya. Se podía fumar la marihuana en ciertas áreas, sí. O sea, como que en el jardín nos fuimos ahí y ni siquiera escondidas ni mucho menos, ahí en el jardincito se pudo fumar. Y una vez arrancada la fiesta, en el área donde estábamos todos los comediantes... Se prendió el cerro. Se prendió el cerro y nunca se apagó, ¿eh? O sea, solo había pequeñas intermitencias, iban unos, regresaban otros, como que todo el tiempo había gente fumando en ese aspecto. Y en general, como que el ambiente era festivo. Oye, aparte, lo que noté en redes y en historias es que había tantos que no eras como que una mesa, sino como que había diferentes grupos. O sea, las mesas duraron un ratito, que fue durante la comida. A nosotros sí nos enteran así bien aparte ahí con gente que no conocíamos y con Iván Juárez y su novia. También estaba Hugo Blanqueta ahí, pero Hugo Blanqueta en la primera oportunidad que tuvo se brincó a la mesa de Pati y Ana Julia y su novia, ¿no? Que su novia, la novia de Ana Julia me confesó que antes le caía mal. Me dijo, es que me caías bien mal. Y ya después te empecé a tratar y di que eras chido. Y yo dije, pues es que sí es la realidad. ¿Estaba drogada? Este, estaba muy contenta. ¿Estaba conversando? Estaba muy contenta. ¿Conversó? No, ella no conversó. Ella más bien estaba echándose como sus alcoholitos y así. Y le dio la honestidad del alcoholito. Ok, ok. Este, como que ese era el ambiente en realidad, como que los que querían bailar, todos estaban en la pista bailando, pinche pista a reventar. O sea, no cabía un alma. Todas las putas canciones, que ahí es una de las cosas que yo digo no me gustó tanto, nunca sonaron rolones. Sonaron rolas ahí como conocidas, rolas actuales, como ese pedo. Pero así rolones que tú dijeras, no mames, vamos a pararnos a bailar esto. No, eh. O sea, el señor. Ni de reggaetón, ni de bailada, ni de nada. Tocó una banda, que la neta la banda tocaba chido, ¿no? Como que traían mi playlist para hacer ejercicio, ¿no? O sea, que tus de Coldplay, que tus de Strokes, que tus así, ¿no? Unas de León Larregui. Ellos diseñaron su boda que no fuera la tradicional boda. Que no fuera la tradicional. O sea, no estaba el viejo del sombrerón tocando, ¿no sonó? No estaba nada de eso. Nada así de un güey así vendiendo rosas para nada. ¿Tampoco? Nada. Ni el inflable para el bebé que prende. Nada, nada, no, no. Porque además fue una boda de no bebés, no niños. Ah, decían. Ahí decían que no niños, o sea, puro mayor de edad. No niños, ni siquiera. ¿Tú estás a favor o en contra de eso? Pues comprendí por qué no. No, comprendí por qué no y estoy a favor. Es algo con lo que Fanny seguramente no va a estar tan contenta. Ok. Pero entiendo porque digamos que se buscaba gozar de ciertas libertades que cuando traes niños no se pueden gozar. Ok. O sea, sí se buscaba como fiestear duro, ¿no? O sea, echar el alcoholito, echar la fumadita, echar como, todos como que iban con esa. ¿Cuánta gente aproximadamente fue? Se te decía como cuatrocientas. Ah, su pinche madre. No, o sea, era un putazo. Era un fiestonón. Y no se ve, ¿eh? O sea, no se ve en las imágenes. Pues era un fiestonón. Sí, había un chingo de gente. Se comió, es que servían como de dos cosas. O sea, nosotros íbamos juntos, a ti te servían una cosa, a mí me servían otra. Ok. ¿No? Para compartir. Sí. Por ejemplo, a mi mujer le sirvieron ahí como una lasaña que la estaba bien verga. Y a mí me sirvieron leche de tigre. Leche de tigre, ¿no? Leche de. Leche de tigre con, bueno, así como medio con ceviche, un pedo ahí raro. La neta estaba mejor la lasaña. Luego el siguiente fue, no me acuerdo qué. Igual otros dos platos. Luego pasta con salmón, ¿no? Y de postre una como panna cotta ahí de queso y una madre de chocolate que se lo comió Fanny. La suya no me gustó, la mía me gustó un chingo. Y luego se armaron los vergas. Espérate, a ver, espérate. Se paró, empezó el cotorreo. Pero, además, tengo que contarles una historia que Chaparro Salazar justo mandó esa foto. Esa foto está muy cagada porque a un pequeño chat llegó y dijo, era una selfie con su mujer. Así de esas selfies normales. Estamos acostados. Espera, era una foto ahí que nos tomaron. Sí, foto, foto, foto. Así. ¿No? Se la tomaron, no fue ese. Ah, se la tomaron. Ok. Está Chaparro y su mujer. Tan, tan. Y de pronto, o sea, pasando todo esto, atrás están dos personajes muy importantes en esta noche. Muy importantes discutiendo. O sea, es que sí, repito, estaba la crema innata de la comedia. O sea, los grandes. Y varios representantes. Además. Además, o sea, representantes. Pues los chidos, los pesados, ¿no? Los que mencionó Richie, ¿no? Estaban ahí. A ver. ¿Tú viste los putazos? A mí me tocó ver, sí, justo el forcejeo y como la separada y todo. Pues sí, estaban atrás de nosotros, güey. Sí. O sea, lo que pasó es que justo estamos ahí en el cotorreo, estamos jajaja, jejeje. Llegó Richie y desde que llegó Richie yo la neta lo vi como muy activo. O sea, llegó, saludó a todos, pero Richie siempre tiene esta energía como nerviosa. Sí. ¿No? Como que llega y saluda y jajaja. ¿No? Y como que bien y no sé qué. Bueno, Chaparrito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y como que siempre tiene esa onda y luego ya llega y se pone a platicar con... La única persona que tiene esa misma energía es Chevo. Igual, muy parecida. Que también Chevo, Chevo comediante, si ustedes algún día lo tocan, de pronto lo van a sentir y dicen, este güey anda en pedo o en droga o en qué. Y la neta, no. O sea, yo lo he visto súper temprano sin nada y el güey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y Richie igual. Y Richie igual. Entonces, llegó con eso, así con su sombrero. Y vestido ahí con una camisa azul y sus botas y... O sea, se veía bien. Saint Laurent. Saint Laurent. Que en ese momento yo nada más dije, ah, sus botas cafés, ¿no? O sea, si yo se las hubiera pisado y me hubiera dicho, son Saint Laurent, le hubiera dicho... Son botas, pendejo. Son de gamusa, pinche estúpido. ¿Cuál es Saint Laurent? A ver, pero ¿cuál fue el momento donde tú dijiste, ah, chinga, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Nos tomaron fotos. No, pues escuchó el... No, o sea... O sea, y es que aparte fue primero una discusión. Yo me paré, no me acuerdo a qué ching... O sea, después de la foto me paré, este... Y ellos estaban ahí como discutiendo y justo los empezaron a separar y Richie le decía así como... Ya te dije que no me puedes decir esas cosas. Además, ¿por qué estás interrumpiendo si vengo a platicar, si estoy platicando, que no sé qué? Ahí como ese pedo y ya fue así como... ¡Ah, cabrón! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pachando? ¿Qué es esto? Así, el meme de Juan Gabriel. Sí, ¿no? O sea, como que todos empezamos a bailar, pero ya sabes, como que activamos el reojo, así todos así bailando. Así que ya empiezas a abrir el oído. Empiezas a direccionar el oído hacia donde está la gente. Empiezas a bailar hacia allá. Sí, guiñita hermosa. Sí, sí, sí. O sea, tal cual, ¿no? O sea, porque... Sí se veía, por ejemplo, que Dani sí estaba muy... Pues sí, molesto, como alterado ahí, como... Yo vi que Alex Fernández se fue a hablar con él, ¿no? Y ahí estaban platicando y tal. Yo la verdad, pues sí, como que no son tan mi círculo, esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo como que nada más pasaba. Cualquier mamada y ya, ¿no? Sí, con marcas de cigarro, Richie. Sí, sí, cualquier pendejada, ¿no? Cada que pasábamos. No, Richie estuvo platicando con Fran, después estuvo el altercado, pasó todo ese pedo y después regresó todo el tiempo que yo estuve ahí, estuvo platicando con Fran. Ok. O sea, ya de ahí ya no se movió. O sea, él seguía en la fiesta después del altercado. No se fue. No se fue. Estuvo el altercado todo el pedo. Ah, yo pensé que se había ido. No, 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 se quedó ahí y estuvo platique, platique con... Con Fran. Con todo el tiempo. El güey del que habla del bar 27, igual, que estaban tan en su pedo esos güeyes que yo tuve que quitar dos veces a Fanny del camino porque estuvieron a punto de empujarla, güey. Así que de plano... Ellos tres. Este, Dan, este, no, Richie. Ah, en el pedo. Richie y el güey del bar 27, como que estaban muy en su pedo, güey, y pasaron así como dos, tres veces, y entonces yo quité así a Fanny porque casi la atropellan, güey. Ah, cabrón. Ajá. Entonces, sí estaban muy en su pedo esos güeyes, ¿no? Y Dani estaba platicando con el representante de... Bueno, con el ex representante de Richie. Estaban ahí platicando, no sé qué. Con Ro. Con Ro, ajá. Nosotros estábamos ahí... Pero la neta sí, la neta sí queriendo saber... ¿Qué? ¿Cuál era el pedo, no? O sea, por ahí habíamos escuchado que se trataban como líos de faldas, ¿no? Como era lo que se escuchaba y tal. Pero en realidad nunca acabamos de... De saber. De saber así a ciencia cierta qué había pasado. La neta es que no fue un desmadrote así de que para la fiesta y que su puta madre, no. Yo pensé que eso había pasado, ¿eh? No. O sea, justo, de hecho, platicando ayer, justamente con el tío Robert, o sea, en mi mente pasó por un momento el hecho de que, a ver, seguramente Carla le dijo, güey, al Chile, no mames. O sea, estaba mi papá, mi mamá, mis tíos y pinche pedote que se armó, güey. Pero justo pensamos que había... La neta ni cuenta se dio. Ah, ¿no? No. O sea, nada malos de mesa al lado. Sí, o sea, los que estábamos ahí alrededor, pues es que en realidad fue un... Fue un... Bla, 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 bla. A ver, así. Ah, ok, ok. O sea, la confrontación que ellos tuvieron fue dos minutos duró esa confrontación. Ah, cabrón. O sea, fue una... Esto, esto está... Ah, pum. Se separaron. Ok. Yo, yo, sinceramente, pensé que se había parado la fiesta. O sea, así de Una pinchecilla, un pedo así Nada, nada, nada O sea, Richie lo que le decía es Banda, banda, tranquilos No, no, hasta en esos Pedos muy fifí No, 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 o sea, Richie le decía Es que tú no me puedes tocar, le decía A Dani No me puedes tocar, que no sé qué, y aparte te estamos platicando ¿Por qué interrumpes? Y ahí como que Nos separaron y sí, como que Dani O sea, como que La neta no escuchaba que le decía También hay que decir la neta, ninguno de los dos Es de putazos La verdad, o sea Yo sinceramente creo que si Amas chaparrito hubiera pasado así Este güey es más de dar Un vergazo, a lo mejor O sea Sí, sí considero que hay personas Por ejemplo, el tío Robert tampoco Menos Menos de ese estilo Pero puede ser O sea, a mí una de las cosas que sí me sacaba de pedo Es que Las cosas que decían pues Es que Haya Haya habido amenazas de muerte ¿Sabes? O sea, porque se me hace Demasiado dramático Por parte de la gente Que hace ese tipo de amenazas ¿No? Así de Dile a tu mamá que morgue Y te voy a matar Eso no escuchaste tú Yo no escucho nada de eso Ajá Pero a mí se me hace Absurdo güey Porque es como Pues ¿Quiénes somos güey? No, o sea Somos comediantes Gente Si no es sicarios Un pedo así No, o sea No estás en la tierra caliente A patzingán O sea No es así Pinche Reunión de Narcos güey Ahí de Para pactar la paz Entre ¿No? Entre territorios Güey O sea Somos comediantes Nos decimos a decir pendejadas Y justo nos decimos a decir pendejadas Porque no éramos buenos Para pelear Gente Por eso nos dedicamos a decir pendejadas ¿De dónde sacas? Te voy a matar Y ve a la morgue Su puta madre Eso ya es el pinche ego hablando A lo pendejo ¿No? Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo O sea Es un ego de hombre macho ahí Salvaje De Lo quiero arreglar a golpes Porque Pues no sé ¿No? Pero ni siquiera golpes güey Porque si es a golpes Se agarran a vergasos Y ya tan tan O sea Sí, o sea Amenazas de muerte Entre comediantes ¿Neta? O sea ¿Neta? Sí Y ellos ¿No? Además Además güey O sea ¿Quién será güey? O sea Si me dices Un patán Illich Ajá Se amenazan así Y dices Hola Esos güeyes Si paran la fiesta Esos güeyes Si se confrontan Y si paran La fiesta Y hacen un desverga Así de que Tiran mesas Bocinas Así Niños llorando La novia estaría así Papá Policía Y picha gente Brincando encima de coches Eso pasaría Sí No O sea Entre estos dos personajes Pues No No O sea Golpes No Demandas Eso sí puede haber Yo la neta Veo todo este pedo Lo platicaba ayer Con una compañera Y ella me decía Algo muy cierto O sea ¿Quién sabe Qué haya detrás? Qué tanta madre Haya detrás Para que haya derivado En tanto desvergue Ok Porque la neta Fue un súper desvergue Pero a ver Espérate Pero es que Para como lo cuentas No fue un súper desvergue O sea Lo que pasó Fue un súper desvergue Pero eso Eso La neta Es que eso Ocasionó un súper desvergue Pero espérame Eso que tú dices Dos minutos Es un pinche Posada familiar Normal Es una nada Pero güey Eso derivó En que al día siguiente No dejaran entrar a Richie Al día siguiente quedaste No, no Bueno Surgió el pedo A ver Surgió todo ese pedo Intentamos identificar Todo siguió Ahí Danny yo lo veía Como muy enganchado Richie Hablando con Fran Con Fran Todos los demás Pues con esta cara de ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó güey? Me fui a bailar No mames Yo la neta te voy a decir Una cosa ¿No? Y bueno A nuestro A nuestra escala Y en nuestro mundo Y como lo quieran ver Pero yo cuando vi esa acción La neta Lo primero que pensé Dije Esto es histórico Para nuestro gremio Para nuestro gremio ¿La putiza? O sea Todo lo que ocurrió Todo lo que ocurrió Después antes Es que yo te juro Yo lo platicaba con Fanny Y le digo Es que hasta lo veía Como de película O sea Este contexto Que te pongo De la boda De el primer comediante Que traspasa Esas barreras Y que Es así de famoso Y que no sé qué Tú lo veías así Vestidito además Al maoneto Así a la Como nenuco A la línea Así como nenuquito Pero de lujo Así Trajecito así como Verde de acá Y luego acá como Blanco verdoso Y la novia también espectacular Y bien felices Y bailando Y las fotos Yo me acuerdo así que En una Están sacando fotos Con maoneto Y pues maoneto acá Posando como el comediante Famoso que es ¿No? O sea Haciendo esas posas Y luego ves ahí A Slovotsky Y a Ricardo Pérez O sea Una 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 boda De esas que Comprarás la revista Para ver lo que pasó Si no fueras famoso Pero o sea De esas que cuando Se haga el documental Güey ¿No? Vas a ver así Justo como si Fuera Como cuando narraron Así la reunión Del cartel del golfo Y el cartel del no se que Así güey Todo ese pedo Desde ahí güey Y luego Los personajes Que se pelearon güey Fueron Richie O'Farrill Con Daniel Sosa güey O sea Richie apoyó A Danny Sosa Cuando empezó Es correcto O sea Gran parte De lo que es Danny Sosa En gran medida El arranque Por lo menos Fue gracias a Richie Que bueno que tocas Ese tema Porque más adelante Quiero tocarlo Específicamente eso Bueno pero Esa es lo que hablo O sea Los que empezamos En este pedo güey Yo llevo 11 años Haciendo stand-up güey Yo vine a hacer la escena Junto con la mayoría De los que estábamos Ahí Ahí no Y pues la mayoría O sea Todos vimos nacer la escena Todos los que estábamos ahí Hemos visto nacer la escena Vimos nacer a todos ¿No? Siéndonos famosos Famosos Y además también O sea quizás Juan Carlos Calante Era el más viejo ¿No? Si acaso Juan Carlos Juan Carlos no estuvo En la boda Ah ok Ahí en todo caso La más vieja era Sofía Pero digamos que Sofía Siempre fue famosa Siempre fue poderosa Siempre Siempre fue como Distante Una parte Marcando su raya Y demás Mau Pues fue famoso rápido Sí fue famoso rápido O sea famoso a los Tres años Igual que Dani Sosa Dani Sosa fue famoso A los tres años Creo que Maunito antes Un poco antes de tres años Dos o tres años O sea no mucho Los dos años de empezar A hacer stand up Ya estaba en la tele En la tele En Foxport Dani Sosa a los tres años Ya estaba pegándola en Vine Así durísimo Sofía pues bueno Ya había salido en TV Azteca Cuando Ella ya llevaba tres años Cuando había salido en TV Azteca Pero porque ella empezó Ya aparece entonces Ella ya le abría Gomis de Fijo Ya había salido en su programa Ya había salido en Comedy Central O sea Sí, sí, sí Ya tenían un algo Cuando yo empecé por lo menos Ya traían Ya tenían un alguito Richie igual wey O sea Richie Desde que yo lo conozco Es famoso wey Yo también O sea desde Richie es genial Sí O sea en Twitter Tiene su pinche video En el café 22 Yo creo que a los cinco minutos De que se bajó Ya era famoso ese cabrón Sí Porque yo no recuerdo Yo no lo recuerdo No famoso wey Yo también Él podrá decir No que yo empecé poco a poco Pero ¿Cuál poco a poco wey? Pues poco a poco Ya llenaba lugares De cien personas wey Al año de hacer comedia Yo todavía me acuerdo Cuando Cien o cien personas Era curso de Taller de Sofía Niño Y él fue como invitado Y él fue como invitado Y era el famoso wey Era don chingón Don cabrón Richie O'Farrill Siempre tuvo ese lugar Y me acuerdo mucho Era su rutina Del papá cool Que era En otro lugar Café 22 Era uno alterno Donde hacía Sofía Su Su taller Y él tenía mucho Esa rutina Que después La siguió mejorando Y la presentó En un especial Sí pero O sea Vaya Ya era famoso Y quién sabe Cuáles eran sus contenidos A Vine apenas Iba a empezar No existía Es más Vine ni siquiera Existe No existía Era como Era Twitter ¿Dónde sale este wey? Richie es genial Estaba en Twitter Era famoso Era famoso en Twitter Gon también se hizo famoso Por Twitter Por Gomis Cuando yo conocí a Gon También ya era famoso Ese cabrón Y bueno Y Richie Richie digamos Que es así como El Rey Midas En ese aspecto Al que toca Es el El elegido Así como Sofía Sofía y Richie Los dos eran así como Los Rey Midas De Del stand up ¿No? Y entonces era Dani Alex Sanasi Vallarta Ahora Carla Isabel ¿No? Así como Fueron así los que Los que los tocaron Y no O sea Ojo eh Porque no estoy diciendo aquí No han hecho su chamba Claro que hicieron su chamba Pero digamos que Pues contar con un padrino De esa magnitud Pero espérate Eso está muy cañón Te voy a decir por qué Porque Daniel Sosa En algún momento Quiso hacer lo mismo Que Richie Y no lo logró A ese nivel No le ha salido Al menos no le ha salido Porque por ejemplo Daniel invitó A hacer un programa A Ricardo Pérez Y de hecho Fue una putiza Para Ricardo Pérez El aficionadies Que estaban haciéndole Un contenido Para el mundial de Rusia Me acuerdo muy bien Y la neta Ricardo no quedó Muy Bien parado Más bien fue El que metieron A los putazes Algo que si tiene Richie Que no tiene Dani O que no tenía A lo mejor Ahora si él lo tiene Que Richie lo tuvo Desde siempre Es una red De contactos Muy grande De otros artistas Además Y personas colocadas En el medio Que Sofía También lo tiene Y no solamente eso Richie yo O sea Cuando he colaborado Con él La neta Tiene contactos De agencias De marcas O sea Gente inclusive De otras cosas Que digo Aquí es Cuando yo si quiero Mencionar algo Que tiene que ver Con el rollo Del privilegio O sea El hecho de tener Ciertos privilegios También si te ayuda Cabrón en tu carrera O sea Yo lo veía Por ejemplo Con la impro lucha Cuando la impro lucha Surgió Así fue un putazo Y hasta la fecha Se sigue llenando Tan cabrón Por ese pedo Y si tiene mucho que ver La gente con la que estudiaron O sea Esos güeyes Eran amigos De Héctor Bonilla Del Diente de Oro De los de Gaeles García De los Diego Luna De toda esa banda Y pues obviamente Cuando montaron La impro lucha Ya tenían toda esa red De contactos De gente Que ya sabía Que tenía el know-how Que todo ese pedo Y pues obviamente Eso hizo que Creciera cabrón ¿No? Digamos que en el aspecto De esta banda Era algo similar ¿No? O sea Si se juntaron con banda Que ya se la sabía En un chingo de aspectos Totalmente de acuerdo Y la neta Si O sea Pues también Sofía Estuvo en agencias De publicidad Mucho marketing Además también Pues su papá Medallista olímpico Accionista Director de Banco Azteca O sea Ganando ella Un salario De 30 mil pesos Ahí que decía Pues pobrecito Un salario pobrecito Ajá Un salario pobrecito De 30 mil En una agencia Y ojo porque vuelvo a lo mismo No estamos negando La chamba que si han hecho Porque es Nada Si es gente talentosa Si Sin duda es gente talentosa Súmale talento Y contactos Vámonos Y bueno Pues ahí está el resultado ¿No? Y entonces Pasa esto wey Pasa esto Y la neta Uno si lo ve y dice Verga wey O sea Nunca me imaginé Ver a un Daniel Sosa wey Confrontando con Con ese Con esa energía Porque casi casi Es como un Obi-Wan Kenobi Confrontando Luke Skywalker Es que es eso wey Es eso wey Es eso wey O sea es como No no Es como cuando Si justo el 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 malo Antes de volverse malo El Anakin Skywalker Se pelea contra Obi-Wan Exacto Y dices Wey pero si este pendejo Te entrenó wey Este cabrón te entrenó Si Que está pasando aquí wey Si 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 Porque está pasando esto wey No Y entonces Yo lo veía Que te harías en tu mano Y déjate de eso Porque además Richie se peleó Con el otro wey Que también es Con Rodrigo Con Rodrigo wey Su manager Cabrón Lugar a donde iba Richie Ahí estaba el otro cabrón Pegado de un lado para otro Entonces Pues para uno Si es así de Ay wey Que está pasando Que está pasando Que está pasando O sea Que estoy presenciando Con mis ojos Perdóname Lalo Que me veo exagerado Pero estoy presenciando Historia pura wey La verdad yo creo que si Pero quiero que Quiero que continúes En esa historia Chaparro Pasó la fiesta A que hora terminó la fiesta A que hora te fuiste No nosotros nos fuimos A la una Tempranito Y seguí el cotorreo Seguí el cotorreo Yo por ahí Vi historias y demás Que si acabaron Cuatro o cinco De la ¿Quién era el más El que estaba más Enfiestado? O sea No me refiero a Ni pedo nada Sino el que traía el cotorreo A todo lo que era Aparte de Mau Aparte de Mau Sí No pues todos Todos como que traían Un ambiente así Bastante Chido La verdad yo ya estaba Medio cansadón Entonces me paraba A bailar un poco Y luego ya me sentaba Pero en general Todos estaban Todo El ambiente estaba De puta madre El ambiente estaba chido Hubo ahí un show Como de drags Que cantaban Todos cantaban Bien cabrón Yo si decía Si me lo ando cogiendo Esta gente Si un par se tenía Unas piernas Si Bueno ¿Qué? Entonces Tú al día siguiente Apareces diciendo Que perra fiestota Esa fue tu idea A la mañana siguiente Despertamos Pero si traías esa idea Todo bien Dijimos Que fiesta tan chingona La verdad Ahí si tengo que decir Creo que hay que invertirle Más a la comida Gente La comida no debería De dejar de fluir A lo largo de la fiesta Te fuiste con hambre Estás diciendo Si güey Y eso es una generalidad De todas las pinches bodas Si Todas las pinches bodas Es a lo que menos Le invierten a la trajera O sea tú Para ti Lo hubieran invertido más A unos tacos Que a un show de drag Por ejemplo Si te hubiera gustado más Hubiera estado más contento Si O la banda primera El show de drag Si pero la banda primera Una banda más convencional Ok ¿No? Y unos taquitos Y unos si Un trompito de pastor Trompito de pastor A media fiesta Eso güey Puta güey Te deja arriba Ok O sea tú tienes tu boda Tú das tu primera comida Y luego A media Así Llegaron los tacos Puta güey Ya Se armó el cotorreo Chido Si güey Mejor boda ever Me gusta Me gusta la idea Despierta Despierto Todo tranqui No sé qué Pues nosotros nos regresamos Íbamos a ir a la Torna boda Pero como también era sin bebés Ajá Y ya no queríamos Ya no quería someter a Fanny Ajá La verdad Ya dije Ajá Ya no la quiero someter A una segunda Tarde ¿No? Y pues también O sea lo pensamos Yo lo pensaba por mí Decía bueno Y te vea qué putiza Güey Yo sí tenía cosas que hacer El lunes Ajá ¿No? Entonces Era ir Quedarse Y luego a qué hora Te regresas Mi suegra tenía que Debe regresar Trabajar el lunes Y pues también tenía que regresar Y viven bien pinche lejos Y luego pues Tú sabes que cuando sales Estos desmadres Necesitas un rato Para descansar Sí, correcto O sea al menos El resto de una tarde O un día completo Si se puede Porque si es una chinguita Y luego si te vas manejando Y todo el pedo Entonces Ya no quisiste ir a la torna boda Ya no fui a la torna boda Decidiste no ir a la torna boda Me fui a la casa Con mi familia Descansamos Llegaste Te instalaste Descansaste Agarraste tu celular Y dijiste A la verga Es que es lo peor de todo Que me dormí a las once De la noche Ah no viste Ya no vi Tú no viste nada Tú fue el lunes Me fui a acostar Al domingo A las once De la noche Tan tan Al día siguiente En el grupo De los chapalovers Qué pedo Ah ellos te avisaron Ellos fueron los que empezaron Qué pedo Y twitter No sé qué Me meto A pinche twitter Cuántas horas Le invertiste A este chisme Todo el día de ayer Todo el puto día de ayer Me la pasé Solamente en el chisme Gente Toda la semana Vamos a estar en eso O sea Todavía el lunes Vamos a ser como pequeños Ay Richie ¿No? O sea todavía Pero güey Se armó un desvergue Eduardo Villar Ramflitos Se armó un desvergue Güey O sea Cabrón Qué poderoso Es Richie Güey Al chile Se armó el desvergue Qué poderoso Es ese cabrón Porque además Nadie lo creía Güey O sea Yo me enteré Por el tweet Que mandó Richie Que dijo Daniel Sosa me amenazó de muerte Voy a ser un en vivo Contando todo Yo cuando dije Dice Ay qué cagado O sea Está mamando Richie O sea ¿De dónde habrá salido Esa mamada? Cuando es medianoche Y sale Un Ricardo Farril Ahí A mí me avisaron Así de velo Yo no lo vi completo Porque es como ¿Qué está pasando? O sea Y lo veo De una forma Alterada ¿No? Porque esa es la realidad O sea Richie Tiene ese tic nervioso Pero estaba Sobre alterado Sobre reaccionando A lo que había pasado Y pues era La neta No lo creía O sea no creía Todo lo que estaba diciendo Porque cada Que abría la boca Ricardo Era de Es que como Cinco Cinco nombres De los que mencionó Así Así de poderoso Es ese cabrón Cinco personas Que mencionó Fueron tendencia En Twitter Él Super fue tendencia En Twitter Stand up El término stand up Fue tendencia En Twitter No Alex Ya cerró su cuenta De Twitter A la verga O sea Al nivel De tanto Putazos Ya cerró La cuenta Alex Si o sea Cabrón Salió En pinche Todos lados Salió ya en periódico En TikTok Cada tres videos Bueno también porque le di like a todos Pero cada tres videos Richie Richie Memes Comentarios Eso que Que dices De ¿Qué dijiste? De Alex De Alex Bueno Todo ese tipo de cosas Lo de los periódicos Aparte también Programas de espectáculos Empezaron a sacar la gente A meterse Con fotos pasadas Estuvieron esculcándole Un chingo de cosas Cuando sacaron su show Que estaban todos sentados Que hicieron el meme De excelente Ambiente laboral Y están ahí Todos los que habló Pues Richie De estas personas Era algo que decía A la verga Y es que además Eso O sea Mucha gente Lo menciona Como la realeza Del stand up ¿No? Y O sea Quitando ese tipo de término Lo que si te puedo decir Es que Le pegó a los fuertes Si no O sea Digamos que los putazos Más fuertes No fue contra alguien Que va empezando Que tiene pocos años No No Yo te voy a decir una cosa Fue de fuerte Contra fuerte Fue lucha de titanes Ha sido la primera Y única persona Que le ha tirado a Sofía Niño de Rivera Sí Abiertamente Abiertamente Yo una vez por ahí Hice un tweet Donde Nadie le ha tirado Abiertamente a Sofía Yo no le he caído bien A Sofía Y ni siquiera Las feministas No Y más Ahora Es más Cuando tuvo el pedo Ahí con Marta de baile Marta prefirió Decirme Me la va a llevar Con la relax Y Richie la neta Lo que No dijo cualquier cosa Y además Para ella y su esposo Porque yo hice un chiste De cuando fue con Marta de baile Lo hice Hice un chiste en tweet Y por ahí me terminó Escribiendo Otro comediante Para decirme Oye ¿Por qué haces eso? No sé qué O sea De que sí llegó a sus oídos Y eso me ha bastado Para que a mí Siempre me vea Ay no mames Ya me acordé Ese chiste Y ya me acordé ¿Quién te dijo güey? Sí No me acordaba Y desde entonces A mí y Sofía Me saluda así como Y les voy a decir Esa persona que le dijo güey Ya escuchó Sofía Era del también De ese nivel O sea No era alguien De allá abajo No De los amigos de Sofía Que le dijeron Oye güey No está chido Que le tires a allá Sí Y yo por eso La neta ya No digo nada Pero pues Pues aquí Richie Fue el que se soltó A decir Madre y media güey A ver Y la neta Vuelvo a lo mismo No dijo cualquier cosa No 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 A ver No vamos a decir ¿Pero qué dijo? Póngalo No Ya creo que ya saben Sí Si a estas alturas No saben qué dijo Richie No vamos a decir Uno por uno Las cosas O sea También O sea Todos sabemos ¿No Raflitos? Todos sabemos lo que dijo Sí dijo cosas cabronas Que implican Cosas de su matrimonio Cosas de su vida personal ¿No? O sea Espérame Por ahí también Salió esta Marcela Decir Oye Pues Tú que apoyabas El feminismo mexicano Y encubriendo A tu esposo No bueno Es que también O sea Parte de las cosas Que ocasiona Que ocasionó Estos comentarios De Richie O que ocasionó Estos comentarios De Richie Pues es eso güey Pues es Que se le vayan A yugular Pero durísimo O sea ¿Cuánta gente no? Por eso tiene Desactivados comentarios De todos lados güey Sí Sofía Porque cuánta gente No va a ir a escribirle Madre y media güey No No nada más Sofía Daniel Sosa Mau Nieto O sea Ya todos los implicados Ya desactivaron comentarios Aunque Todavía en sus últimas fotos Todo el mundo le está Pero dando Con pinches Putazos güey Y sobre todo Pues creo que los más afectados Legalmente Porque digamos que Todo lo demás Es como chisme No creo que realmente Legalmente se pueda proceder algo ¿No? O que estén en peligro Pero el caso de Mau Nieto Y Daniel Sosa Eso Sí los puede llevar A una cuestión legal Y Lo de Brian Eso también Va a una cuestión legal Porque además Ya salió Pues su Exposa todavía A decir Güey Gracias Richie Por Darme foco Y es un Es un desvergue O sea Es que eso Armó la catombe Armó un desvergue Güey Pero además Una catombe No de un putazo Güey O sea Soltó tantos Vergazos Hizo Hizo un desvergue Güey O sea Es eso Güey A la verga Güey O sea Richie No se fue Suavecito No fue el tío Borracho Peleando terrenos No 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 O sea Se les fue Con todo Güey Y además Con tubo Güey Mira Te voy a decir una cosa Que mucha gente dice Trae algo Y dice No trae nada O sea Salvo que Fumemota Y lo vimos No venía Y la mota No te pone así No estaba alcohólico No traía otras cosas Hasta lo que se ve Simplemente era un güey Que pasó una reacción Muy fuerte Y una decepción También Y que sobre reaccionó Vuelvo a lo mismo No sabemos Que hay detrás De esa reacción No sabemos Porque no O sea Generalmente pasa Que uno ve Como la reacción Y entonces dice Ah Y se queda nada más Con la reacción No vemos De repente Los puntos Que lo llevaron Ah O sea Es cuando el perro Muerde a A un niño Y no vemos Que el niño Estuvo chinga y chinga El perro Todo el tiempo Y entonces es como Que pedo Que pedo Con este pinche perro Agresivo Y es como Bueno sí Pero Y que pedo Con el niño O sea No sabemos aquí No sabemos Para atrás Que hay Exacto Porque también Justo ayer Lo platicaba Que Pues no sabemos Cuantas veces Nos acercaron A decirle Wey Como estás Que pedo Si existió No existió Porque te voy a decir Una cosa Yo creo Que dentro De esa cúpula Desde Wigfam Casa Comedy La neta Richie Les ha Agarrado de la mano Y ha llevado Al estrellato Fácil A 7 8 personas De los que estaban Ahí Mínimo Mínimo 7 8 Personas La neta Si wey Mira Te voy a decir una cosa Y no me lo vas a dejar negar Tu sabes cuando Traes un padrino O te echa la mano Alguien muy famoso Como es que Tus números suben Ahora Que te traiga de la mano Y te esté mostrando En capítulos En redes En tweets Que hable bien de ti Con periodistas Con medios Con todo Lo que más Richie Eso siempre ha tenido Siempre ha hablado Bueno Hasta su live Pero siempre habló bien De sus amigos Siempre se expresó Así cabrón Y eso Inclusive O sea Ve para donde va El pedo Quien Quien invitó Deportología A Alex Cuando Alex Estaba medio empezando Y que lo invitaran A ese programa Importante Si le sirvió Bastante Le sirvió Cabrón Cabrón No estamos diciendo Que no sean talentosos Estamos diciendo Que te tiendas la mano Han hecho su chamba Han hecho su chamba Pero de ahí Pero yo creo que La influencia de Richie Si ha portado Cabrón 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 Porque además es eso Ese güey Tiene una visión Muy cabrona Sabe por donde Sabe Que hacer Ha estudiado un chingo De comediantes De pedos gringos Tiene familia Que también son artistas Y todo el pedo Entonces el güey Está muy Su tío tiene una calle En la Ciudad de México Si no O sea Si pues O sea Ese güey Si ha logrado ser Lo que Lo que había soñado Como este pinche Artista Impulsor De otros artistas Y como Como más allá O sea Ese güey Si ha buscado estar Más allá de la comedia En la música Ahora en el guión En el cine Todo ese pedo Como que Es de su pedo Y ahora Pues Que cabrón Que se pelea Pero a ver Lo que está más cabrón O sea Es que Pensé que había sido La tornaboda Es que Vemos la imagen De Saskia Niño de Rivera Como lo están sacando De la fiesta Como no lo dejan Entrar a Ricardo Y que justo Ricardo Lo ha puesto En varios tweets Me rompieron El corazón Y me humillaron Frente a todos Yo te pregunto A ti ¿Qué duele más? ¿O qué te hubiera Dolido más a ti? Para No para Sobre reaccionar Eso Es que Para mí El punto De la sobre reacción Es que también Es alguien Que estuvo En una clínica 30 días Por una adicción Al alcohol Y claramente Hoy Sale al mundo Con todo esto En donde la gente Le dice Una chelita No fumas Ya no andas en eso Y ves a gente fumar Ves a gente tomar Y la chingada Con 30 días Una adicción Al alcohol tan fuerte Como la tenía Ricardo No creo que ya Salve el mundo Y diga No tengo pedos Pero teniendo Esa sensibilidad Yo creo que Por eso Reaccionó así Pero tú Que yo te digo Lo estoy platicando Con el tío La neta ¿No crees que El hecho De que Te hayan dejado atrás A quien Tú también diste la mano Y ahora En estos pedos Fue lo que le dolió Y le rompió el corazón Pues sí Güey O sea ¿Qué te puedo decir? Pues la neta O sea Yo te puedo decir Que por ejemplo Algo que tú Me lo expresaste Muchas veces Fue lo que sentiste Tú con Rory ¿No? De que aquí Yo Aquí miren Aquí yo Vi Como este güey Cuando Rodrigo fue No sé con quién Tomó taller No sé dónde lo conociste Pero tú fuiste El primero que dijo A ver Vente güey Ayúdame Échame la mano ¿Qué pedo? ¿Cómo ves? La chingada Blah, blah, blah Uno ¿No? Y que en ese momento Pues tus manitas Hicieron que Hoy esté con el tío Robert Porque finalmente Es Es una Es una hilera De conexiones güey Así es Así es ¿No? Lo mismo A mí me pasó Con el Jerry El Kioña Kioña O sea Kioña Kioña Empezó a trabajar Con Caro Campos Un poquito Yo Ella me lo recomendó Vino a trabajar Conmigo aquí en la ruta Y ahora Esas conexiones Hizo Que hoy Esté en la cotorrisa No estoy diciendo Que su trabajo No vale No Él Pero las conexiones Hizo Que yo Yo se lo recomendé A Fran Evia Fran Evia Se lo recomendó Con Curiel Y así Se fue pasando De mano en mano Jerry Hasta Con nosotros Quedar peleado En un momento Cuando estábamos Con la logia Y después Ricardo y Eslobo Lo contrataron ¿No? Y su trabajo Lo ha hecho Quedarse Sí Lo demás Bueno pues ya Ya es historia ¿No? Pero el punto es Sí Sí duele El chile sí duele Porque además La neta A mí me ha pasado Un chingo de veces La neta Me ha pasado Un chingo de veces Que he apoyado Un chingo de banda Y a la mera hora Es como ¿No? O sea Yo la neta Por lo menos No soy de decirles Oye ¿Qué onda? Invítame ¿No? Es como Pues que te nazca ¿No? O sea Así como a mí me nació Invitarte así Pues que te nazca Invitarme A una cosa u otra Cuando no ha ocurrido Yo lo único que digo Es Bueno Yo hoy en día Por lo menos Ya mi mentalidad Es diferente Digo Ya me ocupé mucho De apoyar Un chingo de gente Ya me voy a ocupar De mí Y de mi familia ¿No? Y de más bien Ver para lo mío Y Y ni pedo ¿No? La medida que pueda ayudar A la gente Lo que me sobre Al chile Pues lo podré dar ¿No? Antes Si era mucho así De apoyar A las nuevas generaciones Y buscar Y darles un foco Y que aprendieran Y como todo ese tipo de cosas Y pues la neta Conforme va pasando el tiempo Va diciendo Pues pa' qué vergas ¿No? O sea Y luego yo ¿Dónde quedo? ¿No? En el caso de Richie Pues es un pedo También lo mismo ¿No? Y yo ¿Dónde quedo? ¿No? O sea Por lo menos Dame eso Por lo menos Discúlpate conmigo ¿No? Creo También ese pedo ¿No? No lo sé Pues Yo creo Yo creo Que por ahí Fue una de las cosas Que lo que pasó Y una de las cosas Que el por qué También Ricardo Se sintió tan Pues tan puteado Tan Él dice Con el corazón Roto y humillado Pues porque también También te voy a decir una cosa Y también lo hemos platicado Y tampoco No va a ser Algo distinto aquí Tienes números Y eres amigo Sí No tienes números Y hay Ahí ese güey Como que anda en sus pedos ¿No? De su Que sus showcitos Y esas mamadas Eso sí es bien cabrón ¿No? Y ahí sí yo lo voy a decir Abiertamente Mucha banda Conforme Se han ido despegando De números Se han ido despegando De la amistad también Y eso Es Bien cierto O se acercan Otras personas O se acercan Otras personas Sí pues ¿Qué onda? Güey Yo siempre creí en ti Como que parece Que solo puedes ser amigo De gente que tenga Más o menos tus mismos números Andas Andas Sí justo ¿No? Porque también Aquí en nuestro gremio Algo que es muy cierto Y que se da muy cabrón Es como Siempre quise trabajar contigo Ahora que ya Te puedo mover fácilmente ¿No? Ahora que te vendes solo Claro Ya siempre me quise juntar contigo ¿No? Sí es cierto O sea Sí hay cosas que pasan En nuestro gremio Que también Son muy Así wey ¿No? Que es de Trae números Ya hizo algo famoso Ah ahora sí Ahora sí Ahora sí eres bien chido Y eres mi copa Ahora sí te invitamos A todo lo que Porque además Algo es cierto O sea Mientras más famoso eres Más posibilidades De ser más famoso tienes Correcto Es como ser millonario La bola de nieve Te va jalando O sea Si usted No quiero hablar Ni mucho menos Pero pues si es Claro ese sesgo De por qué creen Que la escena Del stand-up Son nada más Ocho personas Y es porque Esas mismas Ocho personas Las has visto En especiales de Netflix Dos, tres veces ¿No? Es su madre ¿Por qué? Pues o sea No lo sé wey Pues porque El mundo se rige así wey O sea Lamentablemente Pero Elegimos mal A nuestras amistades Yo creo No, no, no O ya no lo sé No, al Chile te voy a decir Una cosa Y yo la neta Que eso es lo que duele más Cuando tú confías Si quieres en alguien Que es tu compa Y al final No lo es wey O sea Al final de las cosas Cuando en más vergado Estás cuando salen A relucir Quienes son los compas Esa es la realidad Por eso dicen Tus amigos los mides Cuando estás en la cárcel Sí O sea La neta Compa los huevos Y es que aparte digo Verga wey Que pinche ambiente Tan tóxico ¿No? Pues sí O sea yo creo que Muchos hemos sido Muy tóxicos Durante Este tiempo Que hemos estado ¿No? Conviviendo Y trabajando Y así como que Algunos en mayor medida Otros en menor medida Pero hemos tenido como Formas de relacionarnos Tóxicos Yo tuve varias amistades Tóxicas Así Bien cabrón Hoy en día También como que Por eso Guardo mi distancia Con cierta gente Y hoy en día Justo he aprendido eso Wey O sea No esperarme A hacer un Richie O farril Para alejarme Para alejarme De la gente Yo la neta Ya hoy en día Es como Dos o tres oportunidades Veo que no Y mejor Mejor Guardo distancia Creo que es lo más Sano Pero también Tienes que reforzar Con quien sí ¿No? Sí claro No o sea Con los que ya viste Que sí Con esos fortaleces lazos Con los que viste Que en él Mejor ya no le mueves Dices En él ¿No? Y hay gente Hay gente que justo Piensas eso Que es tu Que es tu banda Que son tus amigos Porque además eso Tenemos una pinche Idea Que creo que es momento De ir arreglando también Porque decimos No quiero tener una pareja Tóxica ¿No? Y como que solo pensamos Que la pareja Puede ser tóxica No También los amigos Pueden ser bien pinches Tóxicos Y también si tus amigos Son tóxicos Los tienes que mandar A la verga ¿No? O sea ¿Para qué te juntas Con gente que te sobaja Que te humilla Que te gaslaitea Que te gostea Que no O sea Que no Te está portando Nada chido A la verga Con esa gente ¿No? Vámonos A la verga Sí A ver ¿Qué crees? O sea A ver Hay momentos épicos En estos últimos En vivos de Ricardo Hay dos momentos Muy épicos Y uno es cuando No Y es que aparte Déjate de eso Su mamá le dice Está ahí abajo Alex Díaz Chumel Y Diego Alfaro Que bajes Y Ricardo dice No 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 los quiero ver La chingada Y ahí Se va Él es en vivo Ese es el uno Dice ¿Qué? No Yo mañana Véjame a Nueva York Déjame en paz Y el número dos Final épico Es cuando Finalmente le abra Diego Alfaro Que está ahí Que está tocando Y se escucha Y él está gritando Déjame en paz Así Y que ya Y como que él dice ¿Traen cartas? Ah sí Y en eso Apaga esto Tengo que apagar esto Ajá Vámonos No sé La gente se quedó espantada Pero no Se quedó con sus amigos Pues más bien Como que le dijeron Ya 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 Muchos likes Sí porque Inclusive Está bien que sea el último Pero lo alargaste un chingo Hay un meme Que está Que es erróneo Que dice Hay una persona encapuchada Que fueron por él Y no es cierto O sea Tiene cubrebocas No Lo llevaron a anexar Ni mucho menos Porque además A ver O sea No es tan fácil Como te la pintan O sea Eso que te dicen A ver amigazo Ya vine por usted No es tan fácil Como te la pintan Porque es un pedo legal Sí Es un pedo Que implica una cosa No te pueden privar De tu libertad Así nomás O sea Que yo haga una denuncia Y que por mis huevos Se lleven a Lalo Sí No es No es un video De este El de El Marcelo No Del de ¿Cómo se llama? El rey del barrio El de Franco Scamilla Es Cristian Mesa No es un video De Cristian Mesa No Y ya pasaron Por un papeleo O sea Alguien con el dinero De Richie Con la fama de Richie Que se lo lleven En contra de su voluntad Es imposible Ni su mamá Podría hacerlo Porque además Ya es mayor de edad Es un cabrón De 33 años Creo que tiene Y hay algo Que dijo Richie Que es muy real Dijo Me caga Que la gente Sete chismosa Porque yo nunca Tenía 60 mil personas Viéndolo wey Eso es El pinche rating Más grande De imagen Te ve cabrón O sea 60 mil personas Así Y lo más cagado Es que tú Ibas viendo Tus amigos Como se iban Metiendo wey Así de O sea Yo si veía Todo el mundo Así de Iban Mendoza Así Pa 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 Todo el mundo Viéndolo wey 60 mil 60 mil personas Cabrón Es tu cabrón Wey Es un putazo De gente Llegó ya El millón De seguidores Se borraron Todas las publicaciones De los en vivos Que él había dejado No sé si dejó El de Aeroméxico Pero se borraron Todo wey Y ahora Porque esa es otra Se iba a ir a Nueva York Y no se fue Se iba a ir a Nueva York Para ya relajarse No sé qué Tómala Que lo hacen perder Su vuelo En los de Aeroméxico Y también Les armó un desmadre En los de Aeroméxico ¿Qué va a pasar Chaparrón? Esto Eso a mí Me pone Como muy Bueno De entrada Pues vamos a seguir Viendo videos Y vamos a hablar De esto Todo Un rato más Ricardo Va a desaparecer Un rato ¿No? Por su propio bien Y el bien De su salud mental Yo creo que Todos ellos Van a medio Desaparecer por un rato Bueno Sofía y Daniel Hoy estuvieron haciendo ejercicio Ah bueno Si vi ahí Que subieron sus historias Estaban haciendo ejercicio Con Sandro Augusto Pero Pues todavía les va a llover No les está Todavía van a mantener O sea Ahorita están subiendo videos Y eso Porque seguramente Les dijeron Tú sigue normal Tú normalito Tú tranquilo O sea Ahí Esa gente es de abogados Hasta estaba Sandro Ahí con ellos Sandro estaba ahí ¿No? Ahí como que Sofía Lo veía así como de Y este Este viene Viene ¿Por qué él viene Viene Ay ya vi Que gente escribiéndome Así de No digas esas cosas Es cotorreo Es cotorreo O sea Por Sofía Porque Sofía es demasiado blanca Y entonces Sí es demasiado blanca Y Sandro es amigo De Daniel No estamos diciendo que sea Clasista No Sofía Niño de Rivera Niño de Rivera Niño de Rivera No es que haya tratado nunca Alguien A ningún comediante moreno Alguien que tomó Una avioneta Para llegar a un show En Querétaro La era Querétaro No estamos diciendo Que ella sea clasista Pero viene de una cuna Muy buena Y Sandro De una muy mala Esa es la relación Que hay entre blancos Y morenos Es No es sobre ellos Es nuestra triste realidad A mí la verdad ¿Cómo nos justificamos Un chingo Para hablar de esta gente Porque si nos da miedo No No es que la gente Luego se va a enojar A Chile si nos dan miedo A mí mi esposa me dijo No hables de esas personas Porque te van a hacer Algo en tu carrera Y yo dije Ay sí es cierto Se lo galetó Lóxico mi amor Disculpame A mí la neta A mí sí me ha tratado mal Sofía La verdad Sí Honestamente lo digo Al Chile a mí también La neta sí güey Ya me voy a venir A mí también A mí nunca A mí nunca me ha querido Esa señora Y pues Pues se ha recicido Reciprocó la neta Güey yo fui Yo fui su alumno güey Y un día En el Brandcast de YouTube El evento Más importante Donde estaba Su güey como director Donde estaba Ella Sin ser YouTuber Inclusive estaba Daniel Sosa Es el evento El evento Así tal cual De la crema innata de YouTube Fue así de Ah ¿Qué onda? Ay ¿Y tú qué es aquí? Así En mi cara Y me volteó Para abajo La pinche jeta Yo me di la vuelta Así de Ah sí Ajá Y por dentro diciendo Chingas a tu puta madre Y es que Chile Sí te voy a decir La verdad Sí te voy a decir una cosa Pues sí Como es gente con poder Porque esa es la realidad Es gente con poder Pues sí se sienten Con la libertad O sea Cuando te venden Sus pinches Sus pinches ¿Cómo se llama? Sus ponencias ¿No? Sus conferencias Que hacen así De No Y yo Le sufrí Le sufrí Y yo Y me fui a Nueva York Es como Siempre tuviste lana Siempre tuviste contactos O sea Claro Te pusieron donde Donde era O sea Nadie se puede quejar de ti Porque pues si nos quejamos de ti Entonces utilizas a tus contactos Para que no nos inviten a cosas O simplemente uno tiene la inspiración De poder llegar ahí Pero sabes que si hablas mal Vas a decir Ay no O sea No es lo mismo Construir una carrera De estandopero Cuando si necesitas Dar el show Y si necesitas Y si tienes que dar show Ante 20 personas Porque necesitas ese varito Extra que te entre Para pagar tu renta A una persona Que con la mano en la cintura Puede llegar y decir No No doy ese show E irse ¿No? Y mamonearse Y después Pues tener a tus amigos Que son directores de revistas O de madres así Y pues obviamente Salir en cosas chingonas Y ¿No? Sí Y tener contactos Para meterte a la tele Y la chingada Y entonces Pues ocurre Que llega alguien Igual de poderoso ¿Verdad? Y entonces Ahí si levanta la voz Y ahí si Se arma un desmadre Mira te voy a decir una cosa Y tal vez voy a hablar de más Ya estamos hablando de más Pero Ya estamos hablando de más Tú sabes Quien fue su Su Digamos Asistente personal de Sofía Muchos años ¿No? También comediante Amiga Ajá Sí Sí Ok Ella Realmente dice Que con sus amigos O sea Yo siempre le decía lo mismo Güey A mí me caga Siempre ha sido bien culera Conmigo Siempre me ve pa' abajo Ni es así de Ah Nada Nada Siempre es así Siempre viéndome pa' abajo Y así como diciendo Este güey ¿Qué hace aquí? ¿No? Toda la perra vida Y ella dice No, pero en sí es buena onda Le dije Pues esa era buena onda Con sus amigos Güey Es culera con la gente Güey Pero con sus amigos Sí Bueno Resulta ser Que ella misma pasó Un capítulo Donde sintió lo mismo Que yo Con Mau Nieto Güey Y a partir de ahí Siempre ha dicho No mames Me caga ese güey Que chingue a su madre Le digo Eso es lo que yo siento Por eso Ya güey Porque así se siente güey Porque tú no Tú dices ¿Qué onda? O sea No le cuesta nada Ser amable Cabrón Sí ¿Qué pinche necesidad De ser así güey? Porque ella En sus reglas Para saludarla Que sabías esa ¿No? Solo de mano Solo de mano Y si fumas No te acercas O no entras al camerino Y gente como Ricardo Pérez Que también Él lo sufrió un chingo Fumaba O no sé si todavía fume Pero O sea No podía fumar Para ir al camerino Con su fea Ahí te va Hay ciertas cuestiones De marcar ciertos límites Como persona Que tú dices Ok Pero ya de plano Sí Así como hacerle cara A todos Y como no No querer de plano ¿No? Es como No sé O sea Eso es a mí lo que sí Me brinca Que es como Ser buena persona Saludar Cabrón O sea Solo tienes más dinero Que uno Pero eso no te hace mejor O sea No te estoy diciendo Por ejemplo Todos tenemos ciertas cosas Y la chingada Y bla bla Sí Ok Pero si alguien Pues se acerca Y Ah ¿Qué onda? Y no tienes por qué Ser despectivo Con la gente Y más porque A ver Si está en un camerino Es porque también Es alguien Que tiene acceso Al camerino Claro No es alguien Que del show Que del auditor nacional Se bajó de la última fila Y se metió de pronto Y quién sabe Ese güey Qué hace ahí No cabrón Es alguien Que a lo mejor Se dedica a lo mismo Que tú O tiene las mismas Influencias que tú O lo que sea Y todavía aún así Siempre es Poner tu marca De que tú eres más Que él O ella Sí porque es eso La verdad Sí es marcar La línea así Y pues mira Después de esto Quién sabe que pase Las actitudes No van a cambiar O sea Hay como mucha Mucho pique Todavía hay mucho enojo Alrededor de ¿No? O sea Yo ahí sí Digo Estoy de acuerdo Con Rich en unas cosas En otras cosas La neta pues Se me hace que no No debió O sea No son cosas Para ventilarlas Así en redes sociales Como eran personales De compas Sí O sea Muchas cosas Que son personales Personales Que no tendría Porque además O sea No Si alguien es infiel O no Tú no tendrías Por qué ventilarlo Porque tú qué Sí ¿No? O sea También ahí entró Un poco el rollo Como moral De Yo voy a ser El justiciero De este pedo Y creo que tampoco Es el pedo Tampoco era el rollo O sea Si le rompieron el corazón Si estuvo culero Si fue ojete Pues la muerte civil Mi querido Richie ¿No? O sea Más inteligente Tú tienes Una carrera Güey Eres un cabrón Súper talentoso Eres un güey Que la neta No te hace falta O sea A nivel profesional Nada Y a nivel personal Pues la neta Tampoco güey O sea Se notó Que hay un chingo De gente Que te quiere Que se preocupa Por ti Simón ¿No? O sea Pues si la gente Si hay gente Que te da la espalda Pues mándalos A la verga Güey Sí Yo también Yo justo Creo y confío En eso De También de Que yo me hubiera Sentido igual A lo mejor Yo digo Que la sobrereacción Pasó por su Este proceso De rehabilitación Y que está Muy sensible Las cosas Pero la verdad Es mandarlos a la verga Y yo creo Que al menos Richie Siempre ha buscado Para el futuro O sea Él desde su live From Pachuca Hacerlo en Pachuca Donde todo mundo No veía Como O sea Como que ha tenido Ciertas cosas Bastante geniales O sea Cuando Yo sé que lo quieren Decir como modo De burla De que es un artista Es un artista Porque lo he mencionado Varios veces Pero pues Si es un artista La neta Si Es un cabrón Sacó sus viniles Con su show Cosas que nadie Había pensado hacer Es un puto genio El cabrón Es un genio Sus cassettes Su merch O sea Ha hecho Bueno Él ha tenido los huevos De crear proyectos Llevarlos a la gloria Y tronarlos Porque quiere hacer Otras cosas Niam Niam Mestra Vaganza Es uno de ellos Cabrón Justo yo Cuando lo veía Le decía Güey Tuviste a Pinche Spiderman Sentado a tu lado Cabrón O sea Que yo pensaría Güey Voy a hacer esto Toda mi perra vida Tal cual Lo que yo he hecho O Ibarrecha ha hecho Que le pegamos algo Y vámonos Vámonos a eso Y Richie ha dicho Ya me cansé de esto Ya Lo lleve a la gloria Ya me cansé Y cierra Cierra la puerta Y abre otra Güey Y una batalla Y batalla Para agarrar una Para subir uno Gente O sea Ya denos poder A nosotros también Me urge pelearme Con este cabrón Me urge Denle suscribir Compartan La neta Si No mames Pues Que estuvo cabrón A la situación La neta Es algo muy emocionante O sea Uno que lo vive Desde adentro Y que lo vive Desde cerca Y que además Pues conoce Toda la historia De esta banda Que son Pues No solamente Gente que uno admira Sino además Compañeros Colegas Amigos Entonces Y sobre todo Verlo en todas Las noticias Y decir Ay ya estuve Ya estuve Ahí tengo la foto Luego se las voy a compartir La foto Donde salimos Mi esposa y yo Abrazados Y atrás Ponla en tus historias Cuando salgas A este programa Vayan a las historias Del chaparro Soy arroba Soy el chaparro Y en las historias Las va a poner Esa foto Que va a durar 24 horas banda Porque tampoco No crean que estamos Monetizando con esto Y no eh O sea Si quieren chismecito De una vez les aviso En el rose Del chaparro Salazar También hubo Chismecito Si hubo chismecito Vamos a subirlo A Vimeo Pues si gente Le tenemos que sacar dinero Se gastaron cosas Si hubo chismecito Entonces Se va a vender Eso se va a vender barato Para que esté el alcance Se bajó chistes De toda la gente Raflitos Todavía no se sabe Si se van a bajar chistes Todavía Y O sea Ojo eh Porque para los que paguen La versión chida Seguramente van a ver Así la versión Ah no vas a bajar Los chistes Que se te pidieron Posiblemente Se me autoriza Que no se bajen Hola Todo con tal De que usted Amable auditorio Usted Amigo Amiga Que está viendo Este programa Y que espera Con ansias El rose Del chaparro Salazar No estuvieron Javier Ibarreche Alex Quiroz El cojo feliz Freddy el regio Patti Vazelis La neta Bueno Isabela Salazar Facio Y el papá Y el papá Bueno De alguien De alguien La neta Tienen que ver ese rose Porque también se hizo chismecito Y yo creo que hasta salen ventaneando un pedo de estos ¿Eh? Pues es que Si podría Yo no más aviso gente Si podría salir ventaneando eso Si podría Si Venga la alegría Si 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 podría Si podría Pero bueno chaparro Si 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 Que buenos chistes nos trajiste Mire La verdad Yo si quiero decir que Como dice chaparro Hay unas cosas que estoy a favor Estoy completamente en contra de lo que pasó con Richie De una u otra forma Entiendo la situación sensible en la que está Y desde aquí le mandamos un pinche abrazo a ese cabrón Que la neta Al menos conmigo Yo nunca lo he visto Ni hacer mal a alguien Ni la neta A mi ¿Eh? En mi experiencia Hablar mal de alguien Y al contrario Siempre te pinche saluda con energía Cabrón a ese güey Y siempre es ¿Qué pasó cabrón? Y la chingada Siempre para adelante el cabrón Y la neta Yo si Puedo decir que Su pedo Que pasó Lo entiendo un poco Pero si lo admiro un poco Como comediante Como artista Que es el cabrón Yo como comediante Como artista Lo admiro un chingo Como persona También conmigo Siempre ha sido Super buen pedo Super amable Siempre me invitó a abrir A Al Metropolitan O sea A mi me abrió las puertas De su casa Su mamá Sus hermanos Su hermana Así Y no solamente grabamos Y nos fuimos Nos quedamos abajo Platicamos Su mamá es atodísima Su hermana güey Se la pasan cotorreando Todo el pinche tiempo Su otro carnal también Güey Bien chido La neta Todos eh Fuimos hasta la casa No de Richie De la mamá de Richie güey O sea Así nos abrió las puertas De Vente carnalito Vente para acá Y así Y ahí lo pueden ver Hicimos una carnita asada Con todos Y con los otros compañeros Comediantes La neta yo nunca he tenido broncas Ya dijimos Quién es la única persona Con la que nunca hemos tenido Buena relación Y después de esto Nunca la vamos a tener Pues ya de una vez Vamos a quemar A toda esa gente ¿No? Porque uy Y si te dijera Y si te dijera las cosas Que yo sé De ciertas organizaciones Y fundaciones Ah cabrón Que según muy apoyando Pero hacen Cosas ilegales Con sus empleados Pero luego hablamos De eso Luego lo hablamos Mi querido amigo Lalo Villar Chaparro Salazar Fíjate que Qué bonito se siente Se sintió bonito Y dimos detalle De todo No faltó nada Ahí para que la gente Ya no Ande buscando en otros lados Aquí Se enteraron de todo Cuídense mucho Nos vemos La próxima semana Y quizás Va a haber Doble ALB Todo depende de ustedes Que se suscriban Vamos a tener varias cositas Así que Pónganle atención A TikTok Y a Instagram Ahí vamos a subir También cosas Ya vamos a estar Haciendo cosas por allá ¡Cámara banda! Cuídense